Agradecerles por la invitación, de verdad que nos placer muchísimo venir y compartir con ustedes, ustedes son una familia maravillosa, yo sé que a mí honestamente a nosotros da un poquito hasta de vergüenza a hablar, venir y aprovechar de hablar hoy, en este día hablar un poquito, pero la verdad que los tengo que felicitar a todos, aquí hay muchas personas que llevan años lidiando con el negocio, con todos nosotros, son parte de nuestra familia, son parte de nuestra familia.